Subtitulado por Jnkoil La gana y otra 100% Le van a la estuñada La estuñada esta full estuñada No lo veo Esta en la casita ¿Donde? en la esquinita La tirapolla y en la otra nos pelan Ok, en la caja Las cajas penetran en la esquinita de cuartico ¿Para que soy sniper? Dígame donde dejaron sus armas Arriba Todas las armas estan por caja Hay un arma aqui en el cuartico Aquí abajo, aquí abajo Aquí abajo No, 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 no Yo había usado el deri Tiene que llegar asi Marico ahí se dolió el Coge el culo por pushar del Del otro Si Jugala con calma marico Jugala con calma Cuando te digo jugala con calma Métete en cuartico y vaina Pero no rushes hacia lo loco ¿Se me entiende? Te voy a... Tengo que mantenerlos intactos El otro está por la calle del rio Ok Me voy aqui Estoy muy one shot Y estoy Me voy a atrapado Estoy contigo, estoy contigo Me voy a poner a cubrir B Y tu te pones a skin y venga En skin y venga En skin y venga yo Yo iria ahi en pilares marico En pilares a tu derecha Al final a tu derecha Estoy planto o lo mato Ahí ahi pegadito a tu derecha Me ando por tu izquierda ya Ok Ok, pon mi cámara Eh, 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 ve Bien, bien, muy bien Bien, porto Hemos tomado la ventaja Hazte asegurado que lo mantenemos Cambio dentro Es una destrucción Para mí Es más Esta vez contigo Viste Yo voy a pushar medio Pendiente que Yo lanzo una granada En las vanes Viste Yo también lo lanzo Yo también lo lanzo El otro está en pilares, 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 pilares Se metió Se metió A cortico de ellos Se metió A cortico de ellos, pilares arriba de ellos Ya No puede ser Vamos Pilares 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 ya Pilares ya Pilares ya Pilares ya Estoy aquí en las cajas Ok Estamos jugando lento, ¿hoyero? No, me ha matado, me ha matado ¿Estás estuñado? Me pusho con el silencio Están en las cajas Estoy plándolo, estoy plándolo No puede ser que se lleve así tan rápido Bien, recupera el... No, 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 recupera el... Deber Bien, bien, bien El bomba ha sido difusada Esa es la forma, para la siguiente ronda Esto me ayuda demasiado como experiencia Ahora te pone así con los nervios así Te los va poniendo así como de... Esa es un desfile Vámonos Voy a pushar medio atrás Con humo Vamos En las escaleras hay uno No sé Esa es es falso, viste Eh, los tiros de estos amigos fueron falsos. Hay una arriba, hay una arriba. Ok. Fúrate a planta, marico. Fúrate, planta, planta, planta ya, marico. Fúrate, planta. Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba. Tenemos flanco. Falta el de arriba. El otro está en cuartico. Está arriba tuyo, ¿ya? Sí, estoy claro. Vamos a amarillo. Está arriba. Uff, maldita. Marico. ¡No se puede! ¡No se puede! ¿No se puede verla? ¿Es un deporte o el pan de esto? ¿No se puede verla? ¡No se puede verla! ¡No se puede verla! ¡No se puede verla! ¡No se puede verla! ¡The trompetes! ¡No se puede verla! Asset locations confirmados. Defenderlos es crítico. No vale, maldita sea, maldío. No, bueno, puedo bajarla a un kill. Creo que la tenía perdido en 1v3, pero... Déjame trabajar la bomba ideada, viste, de allí. No pasa ninguno. Está en la esquina. No pasa nada. Sí, se está en la esquina. Está en la esquina. Está arriba. Está arriba. Acá ha salido uno allá. Se ha metido en cuartico, se ha metido en cuartico. Los dos están en cuartico entonces. El otro está arriba. Se ha metido en cuartico. 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 Tunnel. Tunnel de ellos. Hace tiempo, hace tiempo, hace tiempo. Tato. Se ha metido en cuartico. Se ha metido en cuartico. Se ha metido en cuartico. Puede serlo. No puedo, no puedo. Ya me había visto. Odífonos, odífonos, odífonos. No puedo, no puedo. No puedo pagarle ahí para que te manden los odífonos más rápido. Esa es una destrucción. ¡Ah! Marico, me tiré a full flank de una vez. La estaba achantando un pelo porque... El primer round me conseguí varios de frente, pero... Los ases de la zona confirmada. Los defensa de la zona es crítica. Pasaron, pasaron, pasaron. Pasaron, pasaron. Al cuartico. Buenas. Ahí en el cuartico. ¿Ese fue el cuartico? Ah, marico. Estaba fuera el cuartico, pero creo que... Me la acaban de lanzar una granada por ahí, ¿no? Estoy en el cuartico. No veo nada todavía. Estaba arriba de Villar. No te malo. Ok, marico. Vamos a jugar la posición y ya. Ok, pero quédate ahí. Yo voy en medio. Ya, voy a poner el tercer hard, pues. No, no. Ya me doblí, me doblí, me doblí. Voy a jugar B. A tres contra uno. No tenemos necesidad de irlo a buscar y que no vaya a hacer los picks. Sí, sí, sí. Eso es, hermanos. Vamos a la siguiente ronda. Estén listos. Bueno, aquí muchachos. Tengo hambre. ¿Qué nos toca? Ataque. ¿Cómo la quieren jugar? Sí. Igual, ¿no? La otra es la fake, pero... Yo la voy a poner en medio. Yo la voy a poner en medio. Con humo. Fakes. Vamos, vamos, vamos. Cuéntame. Me caí en la parte. Cuéntame. Cuéntame. Hay unos pilares. Planta, planta, planta. De una, de una, de una, de una. Cuéntame. No estunea a nadie arriba, veo flanco Hay uno arriba, hay uno arriba, hay uno arriba Bien Ay